Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Subnautica Bueno, vamos a entrar para adentro que tengo varias sorpresillas para vosotros He estado farmeando muchísimo, bueno muchísimo, he estado farmeando He estado recogiendo cosillas, bueno a ver, nada más empezar, lo primero que veis Me volví a la isla de tierra, ¿vale? Cogí los melones, cogí la semilla, estas de aquí, las he plantado Y, oye, tranquilamente, ¿no? Vamos comiendo, nos sube el agua y demás Como veis aquí tengo cloro, ¿vale? Porque el agua, o sea, he necesitado agua para aburrir Porque es que se gasta enseguida el agua, ¿vale? Necesitamos hidratarnos muchísimo Y de esta manera, comida ya no tengo que coger Porque ya tengo tanto con las patatas, como con los melones, como con las plantitas estas Cuestión, el agua El agua sí, sube, pero sube poquito Tendría que comer mucho, así que me he puesto a farmear cloro ¿Vale? El cloro lo tenemos No sé si tengo ahora para hacer Vamos a ver El cloro es con depósito de sal y muestra el tubo de coral Me hincha a coger, echo un montón de cloro Y en resumen, pues tenemos un montón de botellas de cloro Que, junto con botellas de agua Hacemos un agua muchísimo más potable Que nos sube más rápido, con lo cual necesitamos ver menos veces el agua Aquí, que me esquivosco Vale, agua desinfectada Juntando las dos cositas, nos hinchamos con agua Eso para empezar Hoy quiero ir a la cápsula que tenemos Porque tenemos dos cápsulas Una está cerca de la aurora ¿Vale? Dice que no se sabe muy bien dónde está Pero que está como a unos 150 metros de vapor de la aurora Así que, es buscar por buscar Luego, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, ha hecho un traguito de agua al primero Madre mía, pedazo de agua, niño Otro traguito más, venga, del tiro Ahí lo tenemos De momento la voy a soltar aquí Como veis, he estado cogiendo un montón de dientes de... Se diré el nombre de acechante ¿Vale? Un montón de dientes de acechante Para poder hacer distintos tipos de cristales y demás Pues voy a enseñar un truquito Madre mía A ver, tinta aquí afuera Ploma afuera Vale Vamos a ver Bueno, antes de enseñaros el truquito Quiero, quiero... Es que quiero dejarme más espacio, ¿sabes? Y esto por aquí Luego ya lo volveré a reorganizar Vamos a ver Tenemos aquí para construir, ¿no? Eh... Quiero hacer la piscina lunar Y necesito dos de titanio Un lubricante Y uno de promo, ¿vale? Vale, ya Habéis visto un pequeño corte Ha sido un problema técnico Pero solucionado Vale, vamos a ver Bueno, habéis visto No habréis notado El caso es que necesitamos Uno de lubricante Está farmeando Y consiguiendo un montón de cosas Aquí a lo loco Vale Entonces hemos dicho Que necesitamos Que con el corte este Se me ha ido a millar la olla Para hacer la piscina lunar Lingote de titanio Ya tenemos uno en el inventario El otro no nos hace falta Ya veréis por qué Y dos de plomo Aquí tenemos uno Necesitamos otro de plomo Aquí en el plomo Venga Y dará el escape Y otro de plomo Vale, vamos a ir para afuera Salimos aquí fuera Bueno, como veis He puesto ahí un tubito De cristal Para que quede más chulo Cuando hagamos El conjunto ahí Y He puesto aquí Lo que vamos a construir Que es la piscina lunar Si tenéis los ingredientes Os vais lejos Estáis en profundidades Descomunales Y necesitáis oxígeno La construís Pero en vez de terminar De construirla Os subís y cogís aire ¿Eh? ¿Qué os parece? Cogís aire Tranquilamente Ahora y salís ¿Que os va a servir de algo? Pues no lo sé Pero aquí está puesto Así que vamos a construir Construir, construir Construir Perfecto Ya lo tenemos No me hace falta uno más de plomo Porque ya lo tenía puesto Nada más ponerla Así que ya tenemos aquí Madre mía La piscina lunar Loco Y se supone Vamos a hacer una entrada Como Dios manda ¿Vale? Porque es que Este amor lo tengo A 3% de batería Y no sé cómo se recarga la batería Entonces espero que con la piscina lunar ¿Vale? No hago nada Cinemática Perfecto Bueno, 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 bueno Acceder a mejoras ¿No? Ah No hago Scott Bueno, vale Pues aquí está Para las Ya me caigo yo Sabes De gratis Ya conseguiré Unirlo de alguna manera Aunque esto no tiene pinta de unirse de ninguna manera Pero bueno, ya he tenido que hacer más separada Para poder entrar y salir perfectamente Sin ningún tipo de problema Y claro Yo entro en Siam, ¿vale? A 15% de batería, vale, aquí se recarga El Siam Vale, hay que entrar más o menos y te recoge Vale, y aquí automáticamente se va recargando de energía Me parece perfecto Vale, pues dejamos el Siam Moda aquí Que se recupere un poquito de energía Porque es que no tenía ni idea de cómo hacerlo Os enseño por aquí He soltado los dos contenedores Aquí tengo muy buenos huevos La plantita esta que nunca pondremos más en su vida Y... Vamos a ver Y en el otro un montón de agua, ¿vale? Un montón de agua Que ya tenía hecha con cloro y demás Vamos a poner a cargar la batería Esta que tengo en el inventario Vale, aquí tenemos Estas al 0% Y cogemos estas dos Nos las llevamos porque siempre En algún cacharrito de estos Se me acaba la batería, ¿vale? Es así Vamos a ver si tenemos algún mensaje nuevo Nada, ningún mensaje nuevo Entonces Ahora sí que sí Nos vamos a ir a buscar A ver si veo la señal Este es el Siam Mod ¿Te pone a cuánto está? 38 metros No te pone la... La electricidad que lleva Punto de encuentro de la Aurora No se me quita No sé si es que hay que hacer algo allí y demás Tenemos la base alienígena también para entrar allí La base alienígena Podemos acercarnos a la Aurora A ver si encontramos la... La cápsula esta que está medio... Que sí, medio que no perdida Estoy dudando, estoy dudando, ¿vale? Estoy dudando porque mientras se me carga el Siam Mod Vamos a hacer una cosa Voy a hacer una pequeña pausa para que el Siam Mod se cargue Y una vez que esté cargado Volvemos y os digo que hacemos Bueno gente Me he vuelto a meter para adentro Porque me he acordado de una cosa Y es que tenemos para construir A ver, a ver, a ver Bueno, aparte de muchas cosas Porque mientras que está farmeando Algo más he descubierto Tenemos aquí el cañón de propulsión ¿Vale? Usa la gravedad para atraer y empujar objetos Vale, tengo una batería Necesito un kit de cableado Y uno de titanio Entonces vamos a hacer el kit de cableado Que era con dos de mineral de plata Vamos a ver Kit de cableado Vale, esto por un lado Y luego hemos dicho que necesitábamos Uy, pa, pa, pa ¿Dónde estabas? Aquí, herramientas Cortador, las es lo que ya tenemos Uno de titanio Vale, pues uno más de titanio Ahí lo tenemos Y ahora ya sí No te cierres, no te cierres Que vamos a ello Y vamos a... Esto que era el escáner Vale, vamos a hacer el cañón de propulsión Tenemos juguetito nuevo Cogemos el Seamoth Y nos vamos a la Aurora Del tirón Así Como el que no quiere la cosa Vamos a pillar Un poquito más de esto Madre mía ¿Y esto, niño? ¿O cómo se juega con esto? Vamos a jugar con esto afuera ¿Sabes? Porque no quiero cargarme nada de la casa Botón izquierdo no hace nada Botón derecho ¡Holo! A ver, a ver, a ver, a ver Un clic atrae Y otro clic Empuja Vale Vale Teníamos un par de sitios pendientes Que no se van a venir muy bien a utilizar esto Un clic atrae Un clic empuja ¿Y esto se puede hacer con los peces? ¡Vamos, niño! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Yiii! ¡Haa! Mira Vamos a ver si esto funciona ¡Una Dos ¡Oh! ¡Vaya, Toña, que le he dado a un niño! ¡Ja, ja! ¡Sí, corre, corre! Oye Y esto me sirve A ver, si cojo un pez ¿Lo puedo coger del tirón? Bueno, este no se puede coger A ver, necesito uno pequeño Que es ¡Holo! Pero si es que lo Y lo trinco ¡Oy, oy, 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 oy! Que tenemos un brazo extensible nuevo, niño ¡Madre mía! Vale, vamos para adentro What the fuck, man A ver, ciérrate aquí Vale Creo que tenemos un ligero problemita, ¿sabes? ¿El de reparación? Ah, sí A ver, chavales, que tenemos fugas Pero vamos a ver ¿Ves? No tiene energía ¡Qué bien! Ahora sí Vamos a ver Si, se supone Tengo reforzada dos paredes Tengo reforzada esa pared Y esa pared, ¿vale? Esta y aquella Tengo puesta la puerta Vale, que estaba hace... Que estaba... Creo que viene a ser abierta Pero vamos La tengo puesta O sea, que tengo que poner otra aquí Porque si hay que ponerla ahí Se pone ahí Porque sí, es verdad que he construido más cosas Pero claro, tampoco sé cuánto puedo construir Vamos a ver Una esta de refuerzo ¿Dónde estaba? Aquí Tres de titanio y una goma de silicio Vamos a ver Tres de titanio Me da, perfecto Goma de silicio Aquí tengo una Y vamos a hacer aquí Otra puerta A ver si me pone cuánto está la cosa Casco total Ahora 27,75 Bueno, pues espero que A ver si así No se revienta la cosa, ¿sabes? Porque, madre mía Qué sustico, loco Venga, perfecto Espero no necesitar comida Porque es lo que Menos vamos a llevar Agua llevo Tres Con lo cual será suficiente Cerramos aquí Para que la estructura del casco Sea La mejor La más buena del mundo mundial Vale, vamos a irnos ya Por esto Que yo creo que A ver Vamos aquí al lado No se supone que no está Tan sumamente lejos ¿A cuánto estamos de energía? A 100% Bueno, bueno, bueno Si se me ha cargado y todo Al final Vale, pues vamos a la de gas Y loco A la de gas y no A la aurora A ver Venga, para allá Pues vamos para allá Tranquilamente Esto lo quiero Bueno, pero lo comemos Tres de agua Voy a coger uno más de agua Voy a coger algo más de agua Porque me veo Que con el agua Voy a tener mucho Venimos aquí Agüita fresquita, niño Y otro más Venga Con esto no valdrá Y la comida Pues tendrá que aguantar Vale Pues nada Dirección Aurora Vámonos para allá Vamos a la aurora Vámonos ya Se supone que Cerca de la aurora Con lo que reventó Tiene que haber un montón de cosas Tenemos que ir al camarote Del capitán Vale Que por lo visto En el camarote del capitán Hay una caja negra Que sigue operativa El código era 26 No sé qué Luego lo miraremos Ojo A ver ¡Ay! Que revienta Vale, vale Nos hemos librado Me he chocado ahí levemente Pero nos hemos librado Vamos a ver Porque si aquí hay cosas nuevas Me interesa Esto Nada Esto No pensé que esto iba a ser algo Pero no Y aquí nada Plantado azufre Pues nada Y gozo en un pozo Esto Nada Nada Vale Pues zona revisada Continuamos Sí, hay más cajitas Hay más cosas Pero no Tampoco quiero que se haga muy largo esto Vamos bien de camino ¿No? No se ha quedado Sí Vale, pues ya estamos aquí Y hay una nueva zona para entrar Vale, ya nos acercaremos Quiero entrar a la de gas O sea, a la aurora directamente Madre mía Le cambiaré el nombre ¿Qué ha pasado ahí? ¿Te rompes? Cristal Vamos a ir para arriba Porque se supone que esto tiene que tener alguna entrada Esperad ¡Hola! ¿Qué es eso? Ah, es un tiburón arenero de esto Digo, madre mía Qué susto me da, niño Vete a tu casa ya, hombre Que no tengo torpedos para tirarte Pues aquí está la zona por donde deberíamos de entrar Pero claro, si está aquí el tiburoncillo este A ti va a decir Digo, si nos juntan todos Pero no, no Vamos a A bajarnos aquí De momento Y esto no es nada de nada ¿No? Muy bien Que triunfada Pues ahora Vamos para dentro Vamos a buscar un sitio por donde entrar Digo yo que con todo lo que ha reventado Algún sitio habrá para entrar Esto no debería de hacerlo Ah, bueno Es que claro Desde aquí dentro Debo hacerlo ¡Madre mía! Digo, si no veo ¿Por qué no veo? Claro El chufo lo que es de enchufar Vale, por aquí ya se acerca A tierra lo que es el aurora A ver, hago un huequecillo o algo No Nada por aquí Nada por allá Voy a bajar A reparar esto un momento Porque está sufriendo muchos daños Ahí lo tenemos Me estoy chocando con Mínase de todo Si hago un pocao Que me dé algún bichito de estos Pues ahí lo tenemos Bueno, pues nada Bordeamos, bordeamos, bordeamos Y pone que por arriba a la izquierda Se puede entrar, ¿no? Bueno Bueno, bueno, bueno Pues encontraremos por donde entrar O no encontraremos por donde entrar Esto cada vez está más hundido Digo yo que por aquí Ya habrá alguna forma de entrar, ¿no? La lectura de forma de bien esta región A ver que me ha puesto eso Me ha salido un bicho enorme La radioactividad, madre mía Por aquí, loco, por aquí Esto está que peta, ¿no? Bueno, vamos a dejar aquí el Seamord ¿No puedo entrar aquí? Si yo pensaba que iba a poder entrar Pues no puedo entrar ¡Ay, la Virgen! Vamos a ver No es tan difícil encontrar un antepo Madre mía, que esto, chaval Esto revienta por todos lados ¿Y por aquí me dejará? Vamos a coger esto Un botiquín Pues mira, de lujo Porque no he traído botiquines Nada, no No me dejan por aquí Hay que encontrar alguna Alguna apertura Alguna historia Habrá, ¿no? Por donde poder entrar Por aquí, por aquí Aquí tiene pinta Aquí tiene pinta, ¿no? Bueno, pues se supone Que con esto ya estamos dentro Si no revienta esto, ¿sabes? Porque madre mía, niño Vale No sé muy bien dónde estoy Sé que esto está Con más turbulencias Que en su vida Estas cosas Es que claro No sé si son de escanear o no Parece que no Esto va a reventar Y conmigo dentro, niño ¡Ojo! Que ya hemos encontrado la entrada Voy a dejar el Seamoth Aquí Un poquito dentro del agua Bueno Bueno He dicho que ya hemos encontrado la entrada ¿En serio, tío? No Oh, mira Tengo puesto el arma Espera Un momento Un momento Un momento Dame un segundo Dame un segundo ¿Qué? Que vamos a jugar un juego ¿Son atrapasados? Vamos a esquivar esto ¿Puedes atacar? La virgen Una menos Quiero ahora Por fin ¿Dónde está la otra? Venga, más Ahora sí Como esquivo, niño Venga, ya ¿Os habéis cansado ya? ¿Sí? Madre mía, niño De hecho viene a coger un botiquín ¡Eh! ¡Eta! ¿Dónde iba? Sal de aquí, hombre ¿Alguna más? ¿Hay quien da más? Esto El poste de luna Me faltaba uno Sería algo parecido No tenemos nada Para investigar Nada, ¿no? Bueno Pues vamos al lío Vamos a ir quitando cosas Como si no hubiese un mañana Vale, ¿cuántas baterías he traído? Porque esto va a necesitar batería Para aburrir De hecho Vamos a hacer un par de cosas Esto lo necesito A ver De este ¿No puedo quitar la esta de energía? Debe ser que no tiene La batería Vamos a quitar todas las baterías A ver Ahí De reparación me la dejo Que el cortador láser Seguramente también la necesite Vamos a cambiar esto aquí Esto aquí Del foco sí puedo quitársela Llegar viene con más baterías ¿Eh? La próxima vez ya lo sabes Hay que traer más baterías Perfecto Aunque seguramente también lo necesite Pero bueno Tenemos las bengalas aún unas malas Reparación Venga Pues nada Menos mal que tenemos un escritor Vamos chavales Que esto está que arde Bueno pues Ya lo tenemos más o menos plan ¿No? Vamos provisto De lo justo y necesario Va a pasar el día aquí Apágate hombre ¿Vale? Vale Una batería extra Muy bien Muy lindo Muy fresquito Vale 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 A ver Aquella puerta está cerrada Vamos a necesitar aquí Un fogollón de cosas Tío A ver El cortador láser lo ponemos luego Y ya está Y a esto le ponemos Una batería La de 53 Venga Cuidadito ¡Oh! Ahí Trincamos PDA Aquí no se puede hacer nada ¿No? Vale Vamos a ver Hay que pasar con cuidadito Verás ¡Uy! Madre mía Digo Me trincan por todos lados Esto no se puede reparar Puerta sellada Se abre con el otro Ahí está ¿Qué puerta es? No sé a la del camarote del capitán ¿No? Dos 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 Damos Dos Seis Siete Nueve Pues no No es el camarote del capitán ¿Pero y qué acabamos de coger? Códigos y pistas Seis Cuatro Ocho Tres Estoy aquí para Seis Cuatro Ocho Ocho ¿Cómo se mueve esto, loco? Tres Venga Pues hala Abrete, sésamo ¡Ulo! ¿Cómo está esto? No sé qué era, pero es para mí ¡Madre mía, chaval! ¡Que vamos a entrar al laboratorio, niño! Pues todo lo tenemos ya, ¿no? Aquí no hay nada Vale Vamos a ver ¿Ya está? ¿Sólo era para eso? ¿No hay nada más? Eh, aquí APDA Se detectó corrupto la base de datos de tu PDA Diseño del cañón de propulsión ha sido resintonizado ¡Vamos, niño! Eh, necesitamos oxígeno ¡Oh, qué buen rollo, ¿no? Qué buen rollo me acabas de dar O sea, ha sido pedirlo y tenerlo Lo pedimos y lo tenemos, niño Vale, pues esta es la entrada de antes, yo creo Aquí mucho más no se puede hacer Así que tengo 20.000 cosas aquí dentro Pa' usar Que si la linterna Que si no sé qué Que si no sé cuánto Vamos a coger otro poquito de aire Porque por aquí arriba Por aquí arriba se puede ir a algún lado Vamos, sube crack Eso es otra entrada Y por ahí no se puede subir, ¿no? Qué bien Y aquí sí Tampoco Hombre, a ver si yo cojo No, no se puede coger Es muy grande Así que vamos a salir de aquí Vale Puerta sellada Pues cogemos Atrás para muestra de cilindros Bueno, en fin Cortado el láser Necesitamos esto Y nos ponemos a... Vamos, aquí Como si hubiese un bañado A ver, necesitamos agua Comida tendremos que aguantar Como sea Oxígeno... Si sigue habiendo zonas Podemos seguir avanzando Pero esto va a estar complicado De... De mirar y buscar, ¿eh? Vale Vamos a dar un poquito más de vidilla Esto debe ser A ver Datos de la caja negra De la aurora Vale Ya podemos ver Que les ha pasado Esto nada Esto tampoco Y aquí parece que hay oxígeno, ¿no? Sí Vale, guay Oxígeno Perfecto Se nos cae el techo encima Pero tenemos oxígeno Vamos a ver Vamos a beber agua Antes de que se me olvide Uf No sé si he traído poca agua, ¿eh? También te lo digo Vamos a intentar darnos La más prisa posible Porque luego también Habrá que conseguir salir de aquí ¿Sabéis cómo os cuento, no? Vamos Que me voy a ahogar Como si no hubiese un bañado Vamos a darnos un poquito de vidilla Esas cosas no se pueden reparar, ¿no? Uf Me lo he extrocutado, niño Como grita, ¿eh? De dolor El perrán, caro ¿Dónde estamos? Ni idea de dónde estamos Bueno, vale Por lo menos Taquillas Bloqueado Usa la herramienta adecuada El reparador Uf Te digo yo Que Reparamos Entramos en las taquillas Y necesitas todas las herramientas O sea, que ¡Vamos! Venga, ahora el extintor Lo quito, lo pongo Lo quito, lo pongo Si lo quito, ¿por qué lo pongo? ¡Vamos! Vale, perfecto Y esto es otra entrada Esto va hacia las taquillas Se supone que son las taquillas, ¿no? Una batería que me viene de lujo Todo cerrado ¿Esto qué es? Otra batería Bueno, las baterías me vienen de lujo, ¿eh? ¡Uh! Un botiquín Eh, una PDA Otra PDA No se puede abrir ninguna taquilla ni nada, ¿no? Venga, perfecto ¿Y esto qué? Abrir para acceder Abrimos para acceder A ver, sácate el cortador Venga, abrimos para acceder Tenemos que volver para el otro lado Porque también teníamos cosas por allí Madre mía, si es que la aurora es para venir Y tirarte aquí dos meses Vamos, vamos Un poquito más, un poquito más Abrimos puerta Ahí lo tenemos El can de este Vale, no sé si me quemaría el pasado, ¿no? Si tú con lo puedes Bajamos aire A ver Núcleo motriz Bahía del Simo No hay tecnología ofensiva Y aparece el bicho ese, ¿sabes? ¿Tú qué eres? Sanguijuela Venga, ¿en serio? No, será La virgen Sanguijuela, ¿sabes? Y no hay nada ofensivo aquí, ¿sabes? Tira aquí con la sanguijuela para tu casa Vale, sanguijuelas que me van a chupar toda la sangre Dame un botiquín Nada más, dame un botiquín Botellitas de agua Sí, señor Sí, señor Si es que me dais lo que necesito Si son los cracks ¿Cómo lo sabéis? O sea, que tengamos sanguijuelas No hay ningún bicho enorme Gracias a Dios Pero sí tenemos sanguijuelas Esto no se puede Nada de nada, ¿no? Esto es como un ascensor Digo yo, que va hacia arriba Esto que... Tira por aquí, tira por aquí, tira por aquí Vamos Pues nada, sigue para arriba, carajo Bueno, pues nos dan todo lo que necesitamos Para explorar un mes y medio Eso está muy bien Otra PDA, bajo nada Más comida Perfecto, al niño Perfecto Un 1% Y esto no se puede recargar, ¿no? Vamos a ver Que te estoy enfriando Necesito más extintores, eh También os lo digo Madre mía, niño Vamos Vamos a curarnos Vamos a curarnos Vale Bueno, chavales A partir de ahora Un par de extintores más Todo lo que no me evite pasar Vale, suficiente Vamos a ver Vamos a ver O cosas que se caen por ahí Fragmento de motor del Ciclops Bueno, hay cosas del Ciclops Para aburrir este Agua Vale Necesito Bueno, comida tengo A ver Si puedo hacer aquí No puedo hacer aquí Hay que pasar por allí Por allí Madre mía No seré yo el rey del parkour Aquí en su náutica, ¿no? Nada Eh Más agüita Allí hay una puerta Una puerta Vamos a ver Vámonos de aquí Qué fuerte, ¿no? Eso sí que es una puerta enorme Vale Esta se abre del tirón Perfecto Otra batería Seguimos de frente Más baterías Madre mía Esto tiene Aurora Systems Are running on local reserve power Unable to remotely download Black box data A ver A ver Si no puedo quitar esto ¿Cómo le eche paso? Vamos a cambiar la batería Ya que nos han dado muchas No puedo, tío No puedo pasar por aquí Vamos a hacer una cosa No Lo que quieras Pero en el medio no Ahora sí Vale, vale, vale Antes no me he dejado Ahora sí Perfecto Seguimos para arriba Vale 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 Degrate Oye de carga 3 Administración Madre mía Niño, ¿no? No habrá aquí 200 cosas para ir, ¿no? No sería grande la aurora Si te estoy Te estoy Te estoy Te estoy Nada Necesito otro Extritor Puerta de presión Eso Nada Cogió Que he cogido Otro extritor De gratis, ¿no? Qué buen rollo me dais Si es que os lo pido Y me lo dais Eres unos cracks Esto no te lo he pedido Vale Bueno, pues esto debe ser Otro tipo de entrada ¿No? Pues si tiene Yo que sé Un avión o algo de eso Nada Vamos para afuera Vamos a intentar usar El extritor Lo justo y necesario Porque es que si no No nos da No nos da Vale Vale Bueno, ¿dónde estamos, niño? La papelera La mesa Descargamos más cosas Una silla Una silla Para nosotros Un poco de toster Eso no será nada, ¿no? No queremos gastar el extritor A lo tonto Así que nada Rincón muerto Vale, pues Vamos para atrás Volvemos 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 Ya estamos en la administración En los muelles de carga Vale, vale, vale Temos que encontrar La base de capitán Bueno, como se está haciendo muy largo Vamos a hacer una cosa Voy a dejarlo aquí Y en el siguiente capítulo Pues continuamos del tirón Yo sigo grabándolo Y a ver qué es lo que encuentro Así que espero que os haya gustado Y en el próximo continuamos A ver qué es lo que encontramos